¿Cómo están mis niños? Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, en este día vamos a avanzar una nueva materia que es Ciencias Sociales. Le habla la profesora Mayerly y bueno, comenzamos. En este día vamos a avanzar acerca de Bolivia y aquí les estoy mostrando un mapa de Bolivia. ¿Ustedes saben cuántos departamentos tenemos en Bolivia? Correcto, muy bien. Son nueve departamentos. ¿Me los puedes nombrar? Comenzamos. Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba, Chukisaca, Tarija, Potosí, Oruro y La Paz. Muy bien. ¿Tú sabes cuáles son los colores de la bandera de Bolivia? Correcto, rojo, amarillo y verde. Muy bien. Bien, tenemos aquí nuestro país de Bolivia. ¿Ustedes saben dónde nacieron? Algunos nacieron en Santa Cruz, otros en el Beni, en Pando, en La Paz, en Cochabamba. También sabemos que tenemos algunos familiares que pueden ser parte de algún departamento, como Oruro, Potosí, Chukisaca o Tarija. Ya que hemos recorrido todo Bolivia, vamos a ver nuestra Bolivia dentro de nuestro mapa de América. ¿En qué lado se encuentra? ¿Lo puedes ver? ¿Lo encontraste? Sí, es el que está al centro. Por eso nosotros decimos que Bolivia es el corazón de América. Muy bien. Voy a pedirles, por favor, que podamos ordenar cada una de estos departamentos en su respectivo lugar. ¿Tú sabes dónde se encuentra Santa Cruz de la Sierra? ¿Sí? Ok, lo podemos llevar por este lado. ¿Dónde se encuentra La Paz? Muy bien. ¿Dónde se encuentra Tarija? Muy bien. ¿Dónde se encuentra Potosí? Correcto. ¿Dónde se encuentra Beni? Muy bien. ¿Y Oruro? Ok. El departamento de Chukisaca. Muy bien. ¿Cochabamba? Sí, es el centro. ¿Pando? Muy bien. Es el de color rojo. Correcto. Ya sabemos dónde se encuentra cada uno de los departamentos con sus respectivos nombres. Muy bien. Ahora vamos a ver. Tenemos aquí la población de cada uno de nuestros departamentos de Bolivia. Sí. Sí, tenemos dos tipos de censo donde se pudo contar cuántas personas había en cada departamento. El censo del 2001 y el censo del 2012. Muy bien. En Santa Cruz, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos habitantes tenemos en Santa Cruz? Me lo puedes leer dentro del censo del 2012. Sí, dos millones 776.244. Correcto. El departamento de La Paz. Muy bien. ¿Lo leemos juntos? Sí, dos millones 741.554. Correcto. El departamento de Cochabamba, ¿cuántos habitantes tiene? Tiene 1.938.401. Muy bien. Potosí, ¿cuántos habitantes tenemos? 798.664. Lo hiciste muy bien. El departamento de Chukisacas, ¿cuántos habitantes tiene? 600.000, muy bien, correcto. 600.728. ¿El departamento de Tarija? Muy bien. Y así podemos ir leyendo cada uno de los departamentos. ¿El departamento es Ururo? Correcto. ¿Cuántos habitantes hay en el Beni? Muy bien. ¿Y en Pando? Muy bien. Ahora queremos saber, ¿cuántos habitantes tiene Bolivia? ¿Lo leemos juntos? Tiene 10.389.913. Correcto. Somos muchos dentro de nuestro país que es Bolivia. Muy bien, mis niños. Gracias por su atención.